Hoy la prensa trae, resalta la prensa, una decisión reiterada del Partido de la Liberación Dominicana expresada a través del vocero, el encargado de los asuntos jurídicos en el PLD, José Danté, de que bajo ninguna circunstancia el Partido de la Liberación Dominicana va a abordar dentro de los temas que maneja una de las mesas del diálogo del Consejo Económico y Social, el asunto relativo a la modificación de la Constitución de la República. Bajo ninguna circunstancia el PLD va a tratar este asunto, ese es un tema cerrado para el PLD, dice José Danté, que yo digo, bueno, aquí en asuntos políticos nada está cerrado, aquí nada se cierra. Yo soy de la idea de que es posible que la gente del gobierno no le hayan podido todavía ofrecer al PLD lo que el PLD o el liderazgo del PLD quiere para que se sienten a discutir la modificación de la Constitución. Entiendo que el PLD tiene cosas que negociar, o el liderazgo fundamental del PLD hoy, o el presidente del PLD hoy, que es el que manda en ese partido, tiene cosas de su interés. Entonces, quizás no es el momento ahora y se esperará un momento más adecuado, pero hay cosas que negociar para hablar de la modificación a la Constitución de la República. Yo soy de los que creo que es extemporáneo. Si usted me pregunta, yo le digo, yo creo que no es momento de eso. La fuerza del pueblo tiene un planteamiento parecido, la gente del PRD tiene un planteamiento parecido, pero también le he dicho que si el gobierno se lo propone, no veo manera de que no lo consiga. Y de eso he hablado bastante. Pero el gobierno parece que va a insistir en el tema y está insistiendo en el tema. La última persona que habló de esto fue el vocero del gobierno, el director de comunicación, Homero Figueroa, y por la manera en que lo planteó, que me pareció mucho a la manera en que el presidente de la República defiende la propuesta, me dice a mí que eso no se va a parar ahí y que el esfuerzo del gobierno y del partido oficial va a continuar en la decisión de lograr el propósito de modificar la Constitución. ¿De qué cosas se va a modificar? Ya es un asunto que yo no me atrevo a adivinar, no llego tan lejos. Hay los temores de que se quiera modificar el porcentaje para ganar la presidencia de la República, bajarlo a un 40 o a un 45%. Yo no puedo entrar en ese análisis porque es un comentario que hizo doña Milagros Ortiz-Bos, o es una sospecha que tiene la oposición de que el gobierno o el presidente pudiera estar procurando eso. más yo no me atrevería a asegurarlo. Ahora lo que sí es público y lo que sí se ha promovido de manera oficial es el tema este de lo del Ministerio Público Independiente, lo de excluir del Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República, o a la Procuradora en este caso, entre otras cosas. Yo creo que es un tema como para hablarlo. Es un tema como para hablarlo porque en el esquema actual tenemos una Procuradora General de la República Independiente que opera con independencia y el gobierno se ufana de decir que es una Procuradora General que tenemos independiente y de que los dos adjuntos de más notoriedad, que es Jenny Berenice y Wilson Camacho, son gente también independiente. Entonces, a partir de ahí, uno diría en el esquema actual parece innecesario, ¿verdad? Es importante que la clase política dominicana tenga la suficiente capacidad de entender que la democracia se construye sentándose a debatir los temas fundamentales, mirando las cosas que nos unen más que las que nos separan y no llevar a niveles de odio y de resentimiento y de cuestiones personales que han marcado en grandes momentos de la historia dominicana situaciones para decidir y definir hacia lo bueno y hacia lo malo. Ahora estamos en una democracia con, vamos a decir, el lujo de tener liderazgos importantes en la oposición. Ex-presidentes de la República, tres, Danilo Medina, Leónel Fernández e Hipólito Mejía. Y eso hay que valorar, ¿no, señores? Y no son capaces de sentarse a la mesa a verse la cara a los tres. Pero eso es importante, Dani. Se envenenan uno con el otro. Pero es importante porque... Óigame, ¿en qué atraso andamos, Omar? Sí, pero no son... Si tú sientas a Hipólito, a Danilo y a Leónel en una mesa... Pero, Dani, eso no es exclusivo de República Dominicana. Hoy en Estados Unidos no se juntaron los presidentes, no se juntan a cada rato los expresidentes, los expresidentes. Trump no se ha juntado. Pero Trump es otra cosa. Ajá. Pero se junta para que va a matar a los autoridades con Biden. No, eso, los demás se juntan, pero hay unos clave en ellos. Y Jimmy Carter cuántas veces se juntó con los expresidentes y George Bush cuántas veces... Y sirven de jefes de misión cuando el Estado... Pero Donald Trump es una especie rara, no lo meten eso. Pero es importante para la madurez que nosotros hemos alcanzado en niveles importantes en política, que tengamos advertencias sobre una cuestión que se está dando en muchos países y no tiene que ver con que sea muy rico o muy pobre, o cuestiones de ideología de izquierda o de derecha. Unos populistas que aprovechan y se cuelan y entran por la vía democrática y luego tratan de cambiar todo. Comienzan desacreditando la estructura y el orden político y se montan. Donald Trump en Estados Unidos, pero en El Salvador tenemos un Bukele. Nos vamos a Corea del Norte, que hace mucho tiempo hay una dinastía de abuelos, padres e hijos. Vamos a Rusia y vemos a un Putin. Ahora en Polonia. Y seguimos viendo situaciones en la de Venezuela. Nosotros acá tenemos este lujo. Y hay que pensar en que hay gente al acecho para tratar de dar el zarpazo con populismo, extremando y polarizando posiciones que pretenden ser irreconciliables y las cuestiones de la posverdad. Y aprovecho para citar una obra muy interesante que ha escrito un escritor bien acreditado, venezolano muy conocido por aquel título del fin del poder, Moisés Naín, que su más reciente libro habla de eso precisamente, de las revanchas de los poderosos. Gente que llega y se cuela y compila y desmonta todo y entonces los países caen. Las situaciones que vemos de desgracia, de enfrentamientos, crisis política, crisis económica y crisis social. Hay que tener mucho cuidado con eso, de rehuir a sentarnos a hablar. Hay que evitar el odio y ese resentimiento. Hemos llegado hasta aquí con esta democracia que hablamos, que hay muchas empresas, que hay buenos negocios, porque tenemos espacios de libertad para decir lo que pensamos y aún con la diferencia hemos sido capaces de construir esto que tenemos. Pero eso de que los partidos se retiraron del diálogo con el tema de la reforma constitucional, es por ese tema, en los demás temas de reforma que cursan en el Consejo Económico y Social, ellos participan, nada más es por ahí. Y por esa situación que es un asunto puramente político, no hay que ceremoniar a los partidos. Ellos tienen sus razones de por qué no quieren una reforma constitucional en este momento, que hay cosas más importantes y uno tiene que entenderlo. Pero además, un poco para sumarme a lo que dice Freddy Sandoval, los partidos que se han retirado del diálogo tienen un argumento, tienen dos argumentos. Uno es que ellos entienden que no es el momento para modificar la constitución de la República, con razón o sin razón, porque el partido oficial entiende que es un buen momento y tú quieres dejar una impronta, ha dicho el propio presidente de la República, en lo que se propone del fortalecimiento institucional en su visión a partir de la modificación de la constitución de la República. Bueno, pero los partidos que se han retirado entienden una que no es el momento y la otra cosa que entienden, y lo han expresado de manera clara, es que un tema de esa naturaleza eminentemente político tiene que conocerse en otra instancia. Y creo que es un asunto que tiene lógica, incluso el propio presidente de la República en un momento sacó el tema y dijo que él lo quería... Bueno, cuando se habló del tema de la reforma, la reforma económica, el presidente sacó el tema porque entendía que eso había que manejarlo en otra instancia y era un acuerdo político con los partidos que tienen representación en el Congreso. A fin de cuentas, es el Congreso que aprueba o recasa proyectos y el Congreso está compuesto por políticos, son diputados, senadores, que vienen de un partido político que lo escoge, lo presenta como candidato y la población los elige. Entonces, lo que dicen los partidos que se han retirado es, ¿vamos a discutir esto? No es el momento, pero además el escenario no es este, el escenario es otro, porque evidentemente que para modificar la constitución, por más que usted la quiera socializar, porque a fin de cuentas es un elemento fundamental que traza normas y reglas para la sociedad, cualquier sociedad, al margen de eso, tiene que pasar por un proceso en el que los políticos tienen metido sus manos, sus narices y todo, porque tiene que ser mediante la asamblea revisora, se va a convocar, que está compuesta por diputados y senadores. Entonces, es verdad que eso necesita de un entendimiento político previo y yo creo que el gobierno, el presidente, bien pudiera, si el asunto no es ahí, sentarse con los partidos de oposición. Yo creo que el presidente de la República, Luis Abinader, ha dado una demostración de decencia, de apertura, de sencillez. Ustedes recuerdan que el presidente, a principio de gobierno, salió a visitar a cada uno de los presidentes de los partidos de oposición, a todo el mundo. O sea, el Luis Abinader que está gobernando el país, el que uno ha visto cómo se ha desarrollado, no es un hombre altanero y es un hombre que cuando tiene que bajar, baja y ha hecho eso que estoy diciendo y tiene ese nivel de sencillez como para discutir con la oposición cualquier tema. Por eso creo que si el gobierno insiste en eso, lo ideal sería que el propio presidente, que es el autor del proyecto de modificaciones quien lo está promoviendo, se junte con los partidos políticos y le haga entender o lo persuada de por qué es conveniente modificar la constitución de la República. Si los partidos políticos de oposición se convencen de eso, pues no habrá que discutir mayores cosas. O sea, no ahorramos todo lo demás. Bueno, así es, pero ese tema es lo que puede en determinado momento unir a la oposición, como al efecto lo ha hecho, pero yo concuerdo con Geo Mare en el punto que dice, dice un amigo que la pelea es peleando, pero adentro. El proyecto es peleando. Pero adentro, no afuera. Mire, ustedes han visto, antes de que usted esté otro tema, porque lo tengo aquí, no afuera.